Hola, bienvenidos una vez más a nuestro módulo de cuerpo y movimiento. Soy Mayra Montes y en este tercer capítulo vamos a trabajar la resistencia y el fortalecimiento del cuerpo, apoyados de una serie de ejercicios que les presentaré a continuación. Bueno, como hemos venido trabajando, la respiración es fundamental para realizar nuestros ejercicios. En este caso volveremos a aplicar la respiración naso-bucal, pero de la siguiente manera. Antes de realizar el ejercicio tomamos aire por la nariz, bajamos reteniendo y al subir soltamos el aire por la boca. De esta manera vamos a lograr que nuestro cuerpo resista todo el impacto de los ejercicios que vamos a realizar a continuación. Tomo aire, realizo el ejercicio, botón, botón, sostengo, botón, tomo, sostengo, botón, flexiones de pecho. Pueden hacerlos así o sostenidos. Sentadillas, piernas al ancho de los hombros y vamos arriba. Correcto. Tomamos aire, sostenemos, botamos. Tomamos aire, sostenemos y botamos. Intercaladas. La misma dinámica. Tomamos aire, sostenemos y botamos. Sentadillas normales, cerradas. Tomamos aire, botamos. Para el burbito tomamos aire, botamos. Tomamos aire, botamos. Y así vamos a realizar tres rondas de estos ejercicios para nuestro acuadicinamiento. Bueno, terminada nuestra rutina de resistencia y fortalecimiento físico, apoyada en la respiración adecuada naso-bucal, se van a dar cuenta de cómo el cuerpo está capacitado para resistir esta gran carga de ejercicio físico y además vamos a dejar de pasar de esa respiración mecánica para continuar a una respiración consciente que nos va a ayudar en todo momento a la actividad física. Entonces tengan ese consejo en cuenta y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!